2014 Are you ready for this? Go! DHA, JUS, Earthquake And back, motherfuckers Yes, really? Yeah, yeah, yeah Yo, I'm unstoppable Estoy listo pa' jugar en este juego That's my revelator, seis y no serial Puedes llamarme Charlie Ray Me monto en un beat, solo pa' fluir consciente Que intento suficientes para no escribir coherente Presiento, ah, que algo nuevo está pasando La fábrica del CIS por doquier se está alterando Nace uno, nace el otro y el tercero es la promesa Trinity medio un jalón, cazador a tu impresa Ofrezco facultades por cero de adrenalina Metáforas que el jugador sí trago sin su medicina No necesito ni necesité nunca de mala gente Una persona preparada, no necesita suerte Entiendo, tienes más años y más flyers Entonces, ¿por qué sigues pagando tu propio pasaje? Ahora ya de tres años y él aún así No me tocan, me jugué solo al pendejo Y se las deje caer en poda The Trinity My Trinity The Trinity My Trinity Yo no tengo mordaza Ni tampoco un bozal Parecido con tu vida Es mera casualidad The Trinity My Trinity My Trinity The Trinity My Trinity My Trinity My Trinity Yo no tengo mordaza Ni tampoco un bozal Parecido con tu vida Es mera casualidad Ok, vamos a proseguir con la masacre Y hoy es con tanto ego Que les bajaré lo grande Tres años por delante Tratar de explotarlo Tratas de rapear con estos flows Pues sigue intentando Aprendí a levantarme con el tiempo Y no soy nuevo Estaba detrás de ti Y ahora te quedas en ceros Crónica dañena Incluso no que otro morro Acabé con ilusiones de cuervos Tragué sus ojos Despota, sí E incluso oportunista Aquel que busca me encuentra Sin necesidad de prisas Con por vista Tu rap Las mías Soy capuchino Cuando tomo el mic Soy cineasta Como un alba chino Resumes de humildad Bueno, te daré la espalda Tira cuanta mierda Quien te enseñó Fuera yo salva Redlocks Snapbacks Representa la emprenta Me salté tu aprendizaje Y le di la vuelta completa The Trinity My Trinity My Trinity The Trinity My Trinity Yo no tengo mordaza Ni tampoco humbozal Parecido con tu vida Es mera casualidad The Trinity My Trinity My Trinity The Trinity My Trinity Yo no tengo mordaza Ni tampoco humbozal Parecido con tu vida Es mera casualidad Yeah Dreadlocks Snapbacks G Uh Es el Great Productions 2014 This el Ghetto Bravo T-H-I-U-S Uh Swag 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 Ya te la sabes Holmes Uh Es el Ghetto Bravo The Trinity The Mixtape G G Uh T-H-I-U-S T-H-I-N-I-N-G Gracias por ver el video.